Bueno, buenos días, buenas tardes ya, buenas noches a todos. Bueno, lo primero que quería dar es agradecer a la función del Talavera, la imagen que nos ha dado, ¿no? Y eso mismo que nos ha dado, yo creo que es de resaltar los momentos que vimos esa competencia sana. Luego el partido creo que, como decía, ha sido largo, hemos arrancado al principio pero que con muchas dudas, lo tiene que sacar a Sando del 11 porque se encontraba mal en el calentamiento y le hemos tenido que llevarlo a la hospital y por suerte no tiene nada, hemos tenido que cambiar ahí un poco también la forma, diría, esas dudas creo que no han hecho de cometer un error a balón parado y creo que luego seré intensivo al finalizar el partido, no creo que la primera parte sí nos ha costado un poquito más, creo que la segunda parte simplemente nuestro tiempo ha sido mejor que el Talavera, creo que no tuvimos ocasiones suficientes para poder haber empatado el partido, pero al final esto se valora por los goles, ya han marcado 1-0 y nada, definitivamente algo no era bueno. ¿Pienso que se ha demorado demasiado la decisión de empezar el partido o, bueno, cree que ha estado bien? ¿Cómo ha visto un poco la situación tan complicada? Yo no soy nadie para valorar el triar arbitral, al final ellos son los responsables de lo que pasa en el partido en ese tipo de momento, nosotros no tenemos que regir a lo que nos digan y así lo hemos hecho. ¿Y qué ha pasado cuando expuse la primera parte? ¿Has estado en el partido? Sí, pero sí, es verdad que nos ha costado muchísimo y es lo que más podemos reprochar como hoy, no que no hemos venido, veníamos con una idea clara de ser un equipo competitivo, de ser un equipo agresivo con balón y sin balón, pero casi todo con balón y que nos ha costado mucho. No habíamos ajustado bien los inicios de juego, pero lo que luego creo que en la segunda parte pues hemos estado bastante formos, creo que todo un camino largo, pero es verdad que no duele mucho la derrota porque venía con muchísima ilusión a un gran campo, un gran club y creo que si hubiésemos empezado a tener una manera de comprender a la segunda parte probablemente el resultado hubiese sido otro. ¿Tiene de haber todo pasado antes? No, al final lo estábamos comentando, no, ya sería alguna anécdota, en realidad algo importante son los tres puntos, creo que nosotros, como club me siento orgulloso de representar, creo que nosotros hemos hecho todo lo posible por jugar, porque creo que necesita un respeto en la competición, los aficionados, creo que nosotros somos un club humilde y no podemos venir aquí entre semana con lo económico que se puede repercutir al club y yo me siento responsable, yo quería jugar a toda costa, aunque hemos perdido, pero me siento muy orgulloso de lo que han hecho hoy tanto todos los jugadores y tanto con el club. La segunda mitad era intentar, pero ha costado muchísimo llegar a la muerte de la compañera. Sí, es verdad que también siento que lo que había vuelto a finalizar la semana en once también se nos cae, es decir, hemos tenido unos pequeños variantes forzados, pero bueno, no hay excusas, creo que también hay que dar valor al equipo rival, creo que hemos enfrentado a un buen rival, que aquí va a ser difícil sacar puntos, pero me quedo con la duda que si nosotros hubiésemos ido de verdad por el partido, ese nerviosismo, ese que trae la competición desde el minuto uno, creo que el resultado hubiese sido otro porque la segunda parte creo que hemos estado bien. ¿Y el trabajo contra el relojador, no? Sí, cuando tú asumes riesgo al final quedas en falta el grupo libre y hemos ido literalmente a por el partido, ya tenemos que golpear de inicio de juego, que creo que ha sido la clave, porque no me ajusta bien la presión y eso nos lleva a que crea lo que tienen buenos jugadores, jugadores que pagan el espacio y no han podido meter algún gol, pero creo que en líneas generales creo que es la segunda parte, repito, me quedo con lo bueno del equipo, creo que es la línea siguiente. ¿Cuál es el SAMU sobre algo? Sí, el SAMU la decidieron dos puntos taquicardia en el calentamiento, no sabíamos por qué, luego desde que estaba bien, luego se mareó durante las obras que hemos estado esperando y por supuesto con decidido no vamos a dejar nada porque los jugadores que se han podido enseñar no lo bueno.